¿Cómo están? En el día de hoy vamos a describir un conjunto de trastornos que se conocen como trastornos de tipo disociativo y trastornos somatomorfos. Se incluyen dentro de este capítulo que hemos comenzado a desarrollar la semana pasada, como trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Este grupo de trastornos que hoy describimos tiene la característica de estar determinados fuertemente por factores de tipo psicológico, es decir, los factores psicológicos actúan de una manera determinante en el inicio, en la evolución y en el pronóstico de estos trastornos. Por otra parte, otra característica fundamental es que se expresan a través fundamentalmente de síntomas a nivel del cuerpo, síntomas a nivel del cuerpo que llevan a la consulta médica y que confrontan a los médicos con los límites y dificultades propias del diagnóstico y del abordaje de los mismos. El diagnóstico porque es difícil, generalmente no se encuentra en ellos una base orgánica, somática, que explique el origen de los mismos, lo cual nos confronta con nuestras dificultades tan acostumbrados a las enfermedades de tipo somática y a buscar métodos complementarios que nos ayuden en el diagnóstico de los mismos de forma tal que nos es muy difícil poder comprender la presencia de síntomas somáticos en quien no tiene ningún tipo de alteraciones a nivel orgánico que nos permitan comprender el origen de esta clínica. Y nos confronta también a los médicos con nuestros propios prejuicios. De hecho, este grupo de trastornos, muchos de los cuales se incluyen bajo la denominación de trastornos disociativos y de los trastornos somatomorfos, se incluían dentro del capítulo de la psiquiatría clásica desarrollada a infancia fundamentalmente de Freud, pero cuyo origen se remonta a Hipócrates, ya que bajo este grupo de trastornos se encuentra la histeria. De hecho, la histeria en las clasificaciones actuales que manejamos en psiquiatría ha sido, de alguna manera, dividida en estos distintos trastornos, pero conserva aún en la clínica y en el abordaje terapéutico una unidad, unidad que tiene que ver con la importancia de los factores psicológicos en la génesis y unidad que tiene que ver con la importancia de la psicoterapia en el tratamiento de este grupo de trastornos. Para comenzar, vamos a comenzar describiendo qué entendemos por disociación. Una forma de definir la disociación es entenderla como esta pérdida, como una pérdida parcial o completa de la integración normal o de la capacidad de integración de la conciencia, de los recuerdos del pasado, de la conciencia de la propia identidad, de ciertas sensaciones inmediatas y o del control de los movimientos corporales. Como vemos en la diapositiva, esta pérdida de la capacidad de integración de los recuerdos del pasado y la conciencia de la propia identidad es lo que dentro de la psiquiatría clásica se conoce como histeria de tipo disociativo y corresponderían a las manifestaciones puramente psicológicas o podríamos decir subjetivas de la histeria y ciertas pérdidas de la capacidad de integración de ciertas sensaciones inmediatas y del control de los movimientos corporales que es lo que se conoce y vamos a describir a continuación como histeria de conversión en tanto y en cuanto los síntomas ocurren a nivel del cuerpo y son el resultado de la conversión de este conflicto psicológico en diferentes tipos de síntomas somáticos. Dentro de los trastornos de tipo disociativos, en estos los cuales recién conceptualizados como la pérdida de la capacidad de la conciencia de integrar adecuadamente los recuerdos y la conciencia de la propia identidad se conocen o se reconocen básicamente a la amnesia de tipo disociativo, a la fuga disociativa y a los trastornos de identidad disociativos. La amnesia disociativa, como su nombre lo dice, se caracteriza básicamente por la pérdida persistente e importante de ciertos aspectos de la memoria de la persona, aspectos que a veces pueden referirse a o estar relacionados con momentos significativos de la vida de la persona o a veces aspectos significativos de la identidad de la persona se relacionan básicamente con situaciones traumáticas y tienen desde el punto de vista explicativo si pensamos desde el punto de vista de los aspectos psicodinámicos, una relación muy importante con ciertas situaciones traumáticas que llevan a la persona a sacar fuera del campo de la conciencia todo aquello que le resulta traumático, de forma tal que olvida aspectos importantes de su vida sin que, y esto siendo muy característico de la histeria, sin que esto implique o genere mayor angustia en la persona en tanto y en cuanto a través de olvidar estos aspectos traumáticos de la vida logra manejar la angustia o la ansiedad que enfrentar estas situaciones traumáticas producen la persona La fuga disociativa es un trastorno en el cual, indudablemente, la pérdida de la capacidad de integración abarca incluso la pérdida del registro de aspectos relacionados con la identidad e incluso la fuga y el traslado de la persona a lugares distantes donde habitualmente vive llegando a adquirir incluso una nueva identidad La persona puede tener una cierta conciencia acerca de lo que le ocurre pero no expresa angustia como recién veíamos con correlación a la amnesia no expresa o no vivencia con angustia esto que le está ocurriendo esto de olvidar su nombre, adquirir una nueva identidad incluso a veces de trasladarse a otro lugar sin tener demasiada conciencia de las motivaciones que se encuentran a la base de todo este comportamiento Recuerdo haber tenido una paciente que tenía precisamente unos síntomas de este tipo que sus síntomas fundamentalmente eran la amnesia por momentos olvidaba quién era, olvidaba cómo se llamaba no recordaba a las personas cercanas, no las identificaba luego por momentos esto desaparecía y podía desarrollar una vida absolutamente normal en cierta ocasión se subió un ómnibus habiendo olvidado todo esto que estábamos relatando y le pidió que la llevaran a donde yo tenía mi consultorio al llegar se bajó, imaginen lo que debe haber sido y el impacto que debe haber significado su comportamiento para quien la trasladaba en el ómnibus la lleva al lugar donde yo atendía la paciente se baja, busca mi consultorio golpea la puerta, yo le abro y tampoco recordaba quién era yo es decir, la pérdida de la capacidad de integración es sumamente extensa llegando a la persona a comportamientos que aparecen absolutamente inexplicables y por último el trastorno de identidad de tipo disociativo el trastorno de identidad de tipo disociativo esto es un conjunto de, o es un trastorno que es muy discutido por algunos y por ahí pueden ustedes recordar algún tipo de películas en la que hayan visto porque es un trastorno más bien descripto dentro de la psiquiatría estadounidense se ha dado lugar a muchas películas en las cuales se puede observar que la persona presenta en ella misma la coexistencia de varias personalidades cada una de las cuales no tiene conciencia acerca de la otra personalidad de forma tal que en distintos momentos de su vida va alternando quien lo padece con estas distintas personalidades que coexisten entre sí sin como les decía recién una tenga demasiada conciencia de la existencia de la otra este conjunto de trastornos se encuentran estrechamente ligados con situaciones conflictivas que se remiten generalmente a la infancia incluso con situaciones de maltrato, con situaciones de abuso situaciones de abuso sexual que se encuentran generalmente en la base de estos trastornos de hecho el desarrollo de los mismos y como recién les decía se encuentra básicamente relacionado con esta dificultad de integrar adecuadamente estas situaciones conflictivas y con la utilización de estos mecanismos de defensa entendiendo la disociación como un mecanismo de defensa para escapar de esas situaciones traumáticas de forma tal que los síntomas se convierten en esta manera de poder enfrentar y de vivir y de convivir con estas situaciones conflictivas de la vida indudablemente el hacer diagnóstico de estos trastornos implica como primer paso el haber descartado la organicidad en estos trastornos en los cuales el trastorno de la memoria cobra una característica fundamental siendo vital el hacer una diferenciación de hecho hay numerosos trastornos orgánicos incluidos ciertas formas de epilepsia que pueden manifestarse con síntomas como los que acabamos de describir siendo por tanto fundamental hacer inicialmente un diagnóstico de tipo diferencial para poder recién encarar el tratamiento de estos trastornos que es un tratamiento básicamente de tipo psicoterapéutico El otro gran grupo de trastornos que se incluyen en la clínica clásica bajo la denominación de histeria son los trastornos de conversión en los cuales la pérdida de la capacidad de la conciencia se manifiesta fundamentalmente a nivel de síntomas somáticos los síntomas somáticos que se expresan fundamentalmente en órganos y nervados por el sistema nervioso central fundamentalmente a nivel de la motricidad y a nivel de las sensaciones o a nivel de los distintos sistemas de tipos sensoriales básicamente estos síntomas de tipos conversivos en los cuales el conflicto es convertido en un síntoma somático se pueden presentar de forma aguda siendo clásicas las convulsiones cada vez menos frecuentes las grandes crisis antes conocidas dentro de la psiquiatría como las grandes crisis de Charcot hoy presentadas en formas más atenuadas o en formas más persistentes, más crónicas con la aparición de síntomas a nivel de la motilidad voluntaria, con parálisis, parecias, contracturas o a veces contracturas musculares o a veces trastornos de la fonación o síntomas a nivel sensitivo de anestesias, parestesias, hiperestesias o manifestaciones a nivel sensorial a nivel fundamental de la mente de la vista de los oídos, también a nivel del gusto pudiendo llegar incluso a cuadros de ceguera y de sordera la característica de estos síntomas es que cuando buscamos y este es el primer paso y el paso fundamental en el diagnóstico que es el descartar la existencia de una base orgánica no podemos encontrar una base somática que explique la presencia de estos trastornos y es lo que, como les decía al comienzo dificulta mucho nuestra capacidad de comprensión y capacidad empática en estos pacientes tan acostumbrados como estamos a la necesidad de encontrar una base orgánica que explique la presencia de síntomas síntomas incluso muchas veces sumamente aparatosos sumamente espectaculares y dramáticos en estos pacientes que tienen como característica y luego vamos a describir porque esto es una característica en general de los síntomas histéricos tienen la característica de ir acompañados muchas veces de la falta de angustia o de ansiedad del paciente frente a la digamos al dramatismo que muchas veces estos síntomas tienen pensemos lo que puede ser no ver y sin embargo la persona no se encuentra preocupada ni alarmada por el hecho de no ver pensemos cada uno de nosotros si perdiéramos la vista por un momento el impacto que esto implicaría en nuestro estado afectivo esto nos lleva a confrontar nuestros prejuicios y la necesidad de poder en este sentido entender que todas estas manifestaciones que puede presentar una persona con un trastorno conversivo son manifestaciones reales en el sentido de que son el resultado de la acción de mecanismos de defensa de tipo inconsciente que lo llevan a la persona a convertir el conflicto como recién decíamos en síntomas de tipo somáticos de forma tal que esto que la persona dice sentir realmente lo está sintiendo siendo imprescindible poder diferenciar del concepto de simulación que en realidad entra más bien dentro de de la medicina legal en el cual la persona puede llegar a simular conscientemente y esta es la gran diferencia un determinado cuadro clínico con el fin de conseguir algún beneficio económico con el fin de conseguir alguna indemnización algún tipo de licencia o bien con algún tipo de intencionalidad como ocurre en ciertos trastornos como los trastornos facticios en los cuales la persona solamente busca a través de esto de estos síntomas una atención médica en este caso el paciente no tiene el paciente que tiene un trastorno conversivo no tiene este tipo de intencionalidades conscientes sino que la producción de estos síntomas pasa básicamente por la presencia de diferentes tipos de mecanismos inconscientes que llevan a expresar los conflictos de esta manera todo esto genera en la persona un sufrimiento y una limitación desde el punto de vista social muy importante es decir es fundamental que tengamos claro que quienes presentan este tipo de síntomas sufren por sufren enormemente por esto que les ocurre y no pueden manejar sus síntomas a través de la voluntad es decir los síntomas no son voluntarios ¿qué es lo que nos lleva de alguna manera a pensar o a sospechar la presencia de algún tipo de trastorno disociativo o conversivo en quienes presentan esta pérdida de la capacidad de la conciencia de integrar los recuerdos la integración de la propia identidad o las ciertas manifestaciones motoras sensitivas o sensoriales lo primero es la presencia de factores psicológicos relacionados con el síntoma de hecho estos síntomas se encuentran relacionados directamente con la presencia de diferentes tipos de conflictos conflictos que muchas veces se remontan a la infancia o que en algunas ocasiones son conflictos recientes pero que se remontan a ciertas características y a ciertas maneras de reaccionar que tiene la persona frente a las situaciones estresantes es decir quien presenta un trastorno de tipo conversivo un trastorno de tipo disociativo enfrenta las situaciones conflictivas y estresantes de la vida diaria a través de la aparición de estos síntomas que acabamos de describir que son la manera que tienen de poder enfrentar la vida diaria la vida cotidiana con una pérdida y un sufrimiento muy grande y un empodrecimiento muy grande de su vida personal interpersonal laboral etcétera otra de las características es el cuadro clínico que el paciente presenta es un cuadro clínico atípico es decir nos es muy difícil podernos remitir con las descripciones que hace el paciente a un a un a una cuando el paciente presenta una parálisis no sigue la distribución que sería esperable de acuerdo a los conceptos anotómicos de las vías de la motricidad lo mismo ocurre con relación a la ceguera con relación a la sordera con relación a las hiperestesias o parestesias a nivel de los síntomas sensitivos que pueden llegar a presentar sin embargo esto no nos lidera de la necesidad de hacer siempre un diagnóstico de tipo diferencial llevando a descartar todos aquellos cuadros orgánicos con los cuales estos trastornos podrían estar relacionados de hecho en un paciente que presente un cuadro de tipo convulsivo aunque todas las características nos remitan a pensar todas estas características que estamos describiendo en un trastorno de tipo convulsivo es fundamental realizar todos aquellos métodos complementarios que fueran necesarios para descartar la presencia de organicidad y por otra parte no olvidar nunca que también los pacientes con trastornos de tipo conversivos o disociativos pueden llegar a presentar trastornos orgánicos de forma tal que la aparición de nuevos síntomas y de síntomas diferentes cuadros con estas características no nos no nos no nos libera de la necesidad de poner y de administrar todos aquellos métodos complementarios mínimos y básicos para descartar la presencia de una organicidad en tanto y en cuanto la comorbilidad de trastornos conversivos y disociativos con trastornos orgánicos es también una realidad frecuente otra característica que veíamos cuando describíamos los trastornos de tipo disociativos y conversivos es esto que clásicamente se conoce como bella indiferencia de hecho la persona en tanto y en cuanto la disociación o la conversión son mecanismos inconscientes de defensa no va acompañada la clínica de estos trastornos con la presencia de angustia de hecho el paciente no se encuentra angustiado no recordar quién es no recordar dónde vive no se encuentra angustiado porque se paralizó un miembro de su cuerpo o porque perdió la audición todo lo cual también nos orienta en el diagnóstico de los trastornos conversivos otra de las características fundamentales es la modificación de los síntomas por su gestión de hecho son personas muy sugestionables que también los colocan en una situación de mucha vulnerabilidad en tanto y en cuanto sus síntomas varían mucho a través de lo que podamos decir a través de lo que podamos hacer en ellos lo cual nos confronta con situaciones éticas de no utilizar esto característico que es la sugestionabilidad para el manejo porque esto hace a estos pacientes muy vulnerables incluso muy vulnerables en otro tipo de situaciones más allá de las situaciones de tipo médica por la influencia de la sugestión en el impacto y en el manejo de sus síntomas otra característica fundamental es esto que denominamos ganancia secundaria y es una de las cosas que nos produce desde el punto de vista empático desde el punto de vista contratransferencial mucho malestar a los médicos por nuestra dificultad muchas veces de la comprensión de estos trastornos estos pacientes logran a través de estos síntomas un tipo de atención y de manejo del ambiente logrando generalmente atención de su familia de las personas más cercanas a través de la producción y de la aparición de los síntomas todo lo cual nos lleva a considerar la posibilidad de que pudieran estar simulando que como recién veíamos una característica para hacer el diagnóstico de trastorno de tipo conversivo es haber descartado la existencia de la simulación en tanto y en cuanto en la producción de estos síntomas intervienen mecanismos de tipo inconscientes otro elemento que nos ayuda en el diagnóstico es la presencia de antecedentes de otros episodios de tipo conversivo los cuales nos orientan la posibilidad de pensar en la posibilidad de estar frente a un rastorno de tipo conversivo y la historia de vida recordando esto que recién les decía de la importancia de conflictos en los primeros años de la vida conflictos serios muchas veces situaciones de maltrato situaciones de abuso que llevan a las personas a poner en marcha estos mecanismos disociativos como una manera de enfrentar el estrés de la vida cotidiana y por último la existencia de una personalidad subyacente estos trastornos se relacionan básicamente con algo que después vamos a estudiar dentro de los trastornos de la personalidad que es la personalidad histriónica que son personalidades egocéntricas tendientes a hacer que todo gire en torno a ellos buscando llamar la atención siendo a veces muy teatrales en la manera de expresar todo lo que les ocurre en sus relaciones cotidianas en la vida diaria con una tendencia a tener una expresividad muchas veces muy exagerada lo cual genera a veces dificultades importantes en las relaciones con otras personas es importante sin embargo recalcar esto como médicos estamos obligados a hacer diagnósticos diferenciales y esto implica la necesidad de no porque una persona tenga antecedentes de otros episodios conversivos previos dejar de administrar todos aquellos métodos complementarios que fueron necesarios para descartar la presencia de una base orgánica ya que hacer el diagnóstico de estos trastornos implica básicamente haber pasado previamente por el haber descartado la existencia de organicidad lo mismo que veíamos con los trastornos disociativos los trastornos de tipo conversivos se benefician fundamentalmente desde el punto de vista terapéutico con tratamientos de tipo psicoterapéuticos y psicoterapia de tipo profundas tipo psicodinámicas que lleven básicamente a indagar en aquellas situaciones conflictivas en la historia de vida de la persona y en la relación que sucesos ocurrieron los primeros años de vida puedan tener con el desarrollo de esta clínica que acabamos de describir en este sentido así como veíamos en los trastornos de ansiedad que la evidencia científica había demostrado que la terapia de tipo cognitivo conductual era la más efectiva en este conjunto de trastornos en el caso de los trastornos de tipo conversivos y disociativos el tratamiento más adecuado es la psicoterapia de tipo profunda en la medida que nos permite apuntar en la búsqueda de la resolución de los conflictos que suelen estar en la base en el origen de este conjunto de trastornos ahora vamos a desarrollar otro grupo de trastornos que se conocen como trastornos de tipo somatomorfos estos trastornos somatomorfos tienen la característica de tener una evolución crónica a través del tiempo en el que los pacientes presentan una serie de síntomas físicos que los llevan a pedir reiteradamente o a buscar reiteradamente asistencia médica sin que una evaluación y la aplicación y la administración de todos los métodos complementarios que fueran necesarios nos permitan detectar la presencia de una base orgánica que permita justificar dichos trastornos el primer grupo de trastornos que vamos a describir es el trastorno de somatización dentro de estos trastornos somatomorfos en el trastorno de somatización lo que lo caracteriza es la presencia de múltiples síntomas somáticos múltiples síntomas somáticos como veíamos recién son persistentes son crónicos se presentan a lo largo de la vida de la persona llevando a hacer consultas reiteradas en las cuales no es posible encontrar una explicación somática adecuada estos síntomas fundamentalmente ocurren en diferentes órganos y sistemas del organismo de hecho pueden ser síntomas los más frecuentes síntomas dolorosos síntomas relacionados con el funcionamiento digestivo a veces náuseas o vómitos síntomas relacionados con el aparato genital como pueden ser dolores menstruales cambios en cambios en el ritmo o en la presentación de la evacuación intestinal síntomas como prurito anal prurito genital síntomas que suelen ser cambiantes que suelen ser muy característica la explicación que el paciente hace sumamente dramática de los síntomas y sumamente aparatosa podríamos decir pero que nos resulta difícil en esta descripción poder remitirnos a un cuadro clínico que pueda explicar este grupo de trastornos este grupo de síntomas otra de las características es la negativa de la persona aceptar explicaciones acerca de que no existe una base somática en estos síntomas muchas veces estos síntomas son gatillados o son originados o se inician a partir de situaciones estresantes que ni de la persona de forma tal que ante nuevas situaciones estresantes de la vida cotidiana la persona responde a través de la presentación de estas formas de somatización que acabamos de describir en la clínica clásica el trastorno de somatización aparece también incluido dentro de la histeria de forma tal que podemos decir lo mismo que recién dijimos la importancia de los factores psicológicos en el origen en el mantenimiento en la evolución de estos trastornos trastornos que van produciendo un deterioro muy importante en el comportamiento social y familiar porque son personas que tienen la característica de aparecer como crónicamente en pharma demandando mucha atención pero sin poder encontrar en ellos como recién decíamos una base orgánica que lo explique ¿cuál sería el rol de un médico general como ustedes van a ser o de alguna especialidad de la medicina en la cual estos pacientes puedan llegar a contactar? Lo primero es el hacer un diagnóstico adecuado diagnóstico adecuado que vuelvo a reiterar pasa por haber descartado la presencia de una base orgánica y una vez descartada esta base orgánica el tratamiento se basa fundamentalmente en la alianza que el médico logre establecer con estos pacientes si nosotros les transmitimos a estos pacientes que no tienen nada porque nosotros visualizamos desde el punto de vista orgánico no tienen nada no ayudamos en nada a la evolución de estos pacientes que seguramente irán a buscar a otro médico en búsqueda de que alguno pueda llegar a realizar en ellos el diagnóstico de la enfermedad que los aqueja de forma tal que esto de la alianza terapéutica apunta básicamente a establecer con ellos una relación en base a la cual estos pacientes puedan comprender la importancia que tienen los factores emocionales en el desencadenamiento de estos síntomas si logramos que estos pacientes puedan comprender la relación que existe entre los síntomas que presentan y las situaciones emocionales previas que generalmente preceden a el desencadenamiento de estas manifestaciones somáticas que estamos describiendo es posible que podamos desde esa buena relación médico-paciente realizar una derivación de estos pacientes a psicoterapias psicoterapias con las cuales pueden llegar a beneficiarse en la medida que puedan ir manejando cuáles son estos factores emocionales que se encuentran en el desencadenamiento de estos cuadros y puedan ir gestionando mejor sus emociones sus ansiedades que terminan poniendo en el cuerpo generando los distintos síntomas que acabamos de describir otro grupo de trastornos que se incluyen dentro de los trastornos somatomorfos es el trastorno hipocondríaco así como en el cuadro que recién hemos descrito la manifestación más característica era la somatización acá el síntoma más característico es un síntoma que podríamos describir como cognitivo en tanto y en cuanto el trastorno tipo hipocondríaco se caracteriza por el miedo o la creencia del paciente a padecer una enfermedad y una enfermedad que perciben como grave y cuyo desencadenamiento se basa precisamente en una interpretación errónea que suelen realizar el funcionamiento normal o de la digamos de la fisiología normal de los diferentes órganos y sistemas de su cuerpo son personas que están como muy pendientes del funcionamiento de sus distintos órganos de forma tal que muchas veces síntomas o sensaciones que son absolutamente normales dentro de la fisiología de funcionamiento del cuerpo lo lleva a interpretar como síntomas de una enfermedad de pronto una extrasístole cualquiera de nosotros puede tener una extrasístole o una taquicardia sistólica a veces en situaciones estresantes muchas veces estos cuadros se desencadenan tras situaciones estresantes o tras haber padecido una enfermedad grave o tras haber tenido cerca algún familiar algún ser querido que padezca o hubiera padecido una enfermedad grave lo lleva a desarrollar a partir de estas situaciones este miedo este temor esta preocupación esta creencia acerca de que se padece una enfermedad a punto de partir de la interpretación errónea de síntomas de manifestaciones de funcionamiento normal del cuerpo como podría ser lo que les acabo de decir o pensar que uno tiene un cáncer de colon por tener una distensión abdominal o síntomas de cambio del ritmo evacuatorio que lleva a estos pacientes a una consulta médica la otra característica fundamental es que también luego de la evaluación médica cuando se les devuelve que no tienen ninguna patología orgánica que justifique la clínica estos pacientes no se sienten cómodos con el diagnóstico es decir no confían en el diagnóstico realizado y son pacientes que tienden a deambular por distintos profesionales en la búsqueda de que alguno pueda llegar a realizar el diagnóstico correcto esta convicción en la cual se sostienen es importante de alguna manera reiterar algo de lo que recién veíamos con relación a los trastornos de tipo disociativos y conversivos es importante estos son pacientes que crónicamente a lo largo de su vida a partir de los 20 30 años comienza con el desarrollo de este tipo de creencias es importante que el profesional que los atiende pueda realizar una administración de todos aquellos métodos complementarios que fueran necesarios para descartar cualquier base orgánica tratando de no exagerar porque muchas veces en esta búsqueda o empleo de métodos complementarios exagerados el paciente intuye que el médico también está dudando acerca de la posibilidad de que padezca alguna enfermedad sin embargo no porque el paciente tenga antecedentes de tener un rastorno hipocondríaco no puede llegar a tener una enfermedad orgánica de forma tal que la aparición de nuevos síntomas orgánicos nos obliga desde el punto de vista ético a realizar aquellos métodos complementarios que sean esenciales como para descartar siempre la existencia de organicidad en tanto y en cuanto los trastornos hipocondríacos también pueden coexistir con trastornos orgánicos y la otra característica que también venimos viendo es el gran malestar y deterioro del funcionamiento que producen quien lo padece este tipo de trastornos en los cuales vuelvo a reiterar es fundamental la alianza la relación médico-paciente en tanto y en cuanto a través de una buena alianza médico-paciente es posible ir haciendo que el paciente tome conciencia acerca de la importancia de los factores emocionales la aparición de esta interpretación errónea de sus síntomas de esta forma es posible en algún momento si el paciente logra establecer una relación de confianza con su médico de cabecera es posible realizar una derivación estos si son pacientes que se benefician los pacientes con trastornos de tipo hipocondríaco se pueden beneficiar con técnicas de tipo cognitivo conductuales que los ayuden al manejo a la gestión de la gestión de sus emociones pero también al manejo de sus pensamientos de sus cogniciones en la búsqueda de poder interpretar de una manera diferente estas manifestaciones propias de la fisiología normal de su cuerpo el trastorno por dolor también se incluye dentro de los trastornos somatomorfos acá el foco fundamental es el dolor dolor que puede estar localizado en distintas partes del cuerpo que también tiene la característica de ser crónico de persistir a través del tiempo y de generar muchos pedidos de atención médica en estos pacientes acá también los factores psicológicos juegan un papel muy importante en el inicio en la observación en el mantenimiento de los síntomas y lo característico también es la ausencia de enfermedades médicas orgánicas que se encuentran en la base o que nos permitan explicar estos cuadros cuadros que a veces sí pueden haberse originado en un trastorno de tipo orgánico pero que luego en su evolución se independizan completamente de ese cuadro orgánico a partir del cual se inician de forma tal que no podemos encontrar una justificación para los mismos se observa en estos pacientes una baja del umbral del dolor que estaría relacionado con alteraciones en la neurotransmisión sobre todo de las vías de las vías eferentes corticales que tienen que ver con con la percepción del dolor de forma tal que algunos de estos pacientes se pueden llegar a beneficiar con cierto tipo de tratamientos psicofarmacológicos de hecho estos cuadros suelen coexistir también con trastornos de ansiedad o trastornos de tipo depresivo de forma tal que estos pacientes también se pueden beneficiar con la utilización de medicación antidepresiva como lo que luego vamos a ver cuando veamos tratamientos psicofarmacológicos como pueden ser los antidepresivos tricíclicos que tienen una importante acción analgésica o los IRS los cuales también se ha observado que ayudan a descender a elevar el umbral del dolor de estos pacientes ayudando al manejo de estos cuadros sin embargo es muy importante tener en cuenta que también acá es muy importante la alianza terapéutica y que muchos de estos pacientes se benefician o la mayoría estos pacientes se benefician con el tratamiento psicoterapéutico que les ayuda a manejar y a gestionar mejor sus emociones por último vamos a describir un grupo de trastornos que se caracterizan o que se denominan genéricamente como enfermedades psicosomáticas de hecho sabemos que en medicina en rigor de verdad deberíamos no hablar de enfermedades psicosomáticas porque todas las enfermedades son psicosomáticas esto es lo que veíamos los otros días bajo el concepto de la pluricausalidad y bajo el concepto de que los diferentes trastornos las diferentes enfermedades el foco está en determinado tipo de factores pero que siempre están involucrados en el origen de los distintos problemas de salud los factores de tipo psicológicos factores de tipo biológicos y factores de tipo social sin embargo en este grupo de trastornos que en la clasificación internacional de enfermedades se caracterizan como factores psicológicos que afectan enfermedades médicas a diferencia de todos los trastornos que recién hemos descrito acá sí encontramos una alteración orgánica y una alteración orgánica que a veces puede ser tan importante que puede llegar a poner en peligro la vida del paciente pensemos en numerosas enfermedades que conocemos bajo esta denominación como puede ser la úlcera gastrodenal como puede ser la enfermedad coronaria en la cual cada vez más vemos la importancia de los factores psicológicos es decir encontramos en estos pacientes que se incluyen bajo este gran apartado de factores psicológicos que afectan enfermedades médicas alteraciones orgánicas alteraciones importantes de la fisiopatología de diferentes sistemas generalmente sistemas inervados o órganos inervados por el sistema nervioso vegetativo que generan la aparición de lesiones que si no son correctamente tratados pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente es decir son enfermedades un conjunto de enfermedades que tienen una fisiopatología o alteraciones orgánicas definidas en las que los factores psicológicos desempeñan una influencia muy importante tanto en la aparición como en la evolución el pronóstico y el tratamiento de hecho este tipo de enfermedades nos confrontan a la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario porque estas enfermedades que pueden poner en peligro la vida del paciente si son abordadas con un trabajo en equipo interdisciplinario el pronóstico de estos pacientes es mejor es decir el cardiólogo puede ocuparse de todos aquellos aspectos que en la enfermedad coronaria hacen a la clínica de las enfermedades coronarias pero desde el punto de vista de los factores psicológicos emocionarios involucrados relacionados con estos trastornos el abordaje psicoterapéutico puede ayudar a la persona a manejar todas aquellas situaciones estresantes a gestionar sus emociones de una manera diferente de forma tal que no terminen estas emociones volcándose en la generación de este tipo de lesiones a nivel de diferentes órganos y sistemas de nuestro organismo ¿cuáles son esos factores psicológicos que están relacionados directamente con la aparición evolución pronóstico y tratamiento? el estrés los rasgos de personalidad de hecho deberíamos en rigor de verdad más que estrés hablar de distrés el estrés forma parte de la vida cotidiana y todos tenemos diferentes estrategias de afrontamiento para enfrentar el estrés lo que ocurre es que en algunas ocasiones cuando el estrés persiste o cuando las situaciones estresantes persisten a través del tiempo o cuando la persona tiene la percepción de no contar con estrategias de afrontamiento adecuado o cuando el estrés supera a las propias estrategias de afrontamiento termina convirtiéndose en distrés y este distrés está en la base de la aparición de numerosas enfermedades somáticas en otras ocasiones ese factor psicológico puede ser un síntoma o un trastorno mental como lo son la depresión y la ansiedad de hecho la depresión y la ansiedad son factores psicológicos ya sea como síntomas aislados ya sea como entidades nosológicas frecuentemente asociadas con estos trastornos con estas enfermedades psicosomáticas que es importante que como médicos lo tengamos en cuenta en tanto de en cuanto es fundamental por ejemplo en un paciente que padece una enfermedad coronaria hacer una detección de estos trastornos que necesitan ser adecuadamente tratados porque hoy sabemos que el pronóstico de una enfermedad coronaria no es el mismo un paciente que padece depresión de una persona que no padece depresión de una persona que padece depresión y recibe tratamiento de quien padece una depresión y no recibe tratamiento de hecho hoy sabemos que las enfermedades coronarias los accidentes vasculares de tipo infarto o incluso los accidentes cerebrovasculares tienen un pronóstico mucho más severo con la posibilidad de volver a repetir el evento cardíaco mucho mayor en quienes padecen depresión que en quienes no de tal forma que el tratamiento de este trastorno de base condiciona el pronóstico y la evolución y por último ciertos comportamientos desadaptativos pensando también en la enfermedad coronaria que hemos usado como ejemplo de las enfermedades psicosomáticas la falta de hábitos alimenticios adecuados la falta de una adherencia adecuada a los tratamientos incluye influye directamente en el pronóstico de vida y en el pronóstico terapéutico de estos pacientes todo lo cual me lleva a reiterarle lo que recién decía la importancia cuando enfrentamos este tipo de trastornos de trabajar en equipos interdisciplinarios existen distintas teorías dentro de dentro de lo que serían las tendencias doctrinarias en medicina psicosomática la primera son las teorías psicoanalíticas que de alguna manera han sido bastante abandonadas porque no se ha encontrado en realidad para ninguna enfermedad psicosomática este modelo de especificidad lo que el psicoanálisis apunta o apuntaba y apunta a buscar en el origen de estas enfermedades es un conflicto específico de forma tal que determinado tipo de conflictos se expresaría bajo la presentación de diferentes tipos de enfermedades psicosomáticas la investigación no ha permitido encontrar este modelo de especificidad por lo cual actualmente es un modelo bastante abandonado desde el punto de vista de la medicina psicosomática las teorías neurofisiológicas que tratan de explicar la aparición de las enfermedades psicosomáticas a través de las respuestas generales al estrés de forma tal que ante estímulos inespecíficos ante estresores inespecíficos el cuerpo reacciona a través de esta respuesta que todos conocemos como respuesta general al estrés variando indudablemente y por eso se desarrollan estas teorías cognitivas de persona a persona es decir qué es lo que cada uno de nosotros valoramos como situación estresante es sumamente variable y esto depende mucho del reconocimiento cognitivo que la persona haga de la valoración cognitiva que la persona haga de la situación estresante y de los recursos de afrontamientos con que cuenta si la persona percibe que esta situación desborda sus capacidades de afrontamiento ya que no cuenta como una manera de hacer frente adecuada al estrés indudablemente esta percepción que tiene de amenaza de esta situación puede favorecer a través de distintos mecanismos el desarrollo de las enfermedades psicosomáticas llegamos así y un poco tratando de incluir todos los modelos anteriores lo que sería el enfoque contemporáneo es decir el enfoque de la psico-neuro-inmuno endocrinología como forma para tratar de explicar de una manera racional el origen el desencadenamiento de estas enfermedades psicosomáticas en las cuales aparecen incluidos factores de tipo psicológico pero también factores relacionados con la neurotransmisión factores relacionados con nuestro sistema inmunológico dentro de estas enfermedades como recién les decíamos se reúnen un gran grupo de enfermedades en las cuales lo que quisiera poder destacar y que realmente les quede como enseñanza es la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario ninguna de estas enfermedades que consideramos enfermedades psicosomáticas en las que existe una alteración anatomopatológica o fisiopatológica conocida y en la que los factores psicológicos son fundamentales en el desencadenamiento en la evolución y en el pronóstico deberían poder tratarse deberían tratarse dicho más correctamente bajo un abordaje de tipo interdisciplinario no podemos tener abordajes que apunten solamente a un grupo de factores y no tengan en cuenta el conjunto de los factores involucrados todo lo cual nos exige como profesionales de la salud el poder aprender a trabajar en equipos interdisciplinarios respetando nuestras miradas pero fundamentalmente también respetando la mirada de los otros y lo que los otros y en este caso puntual la psiquiatría y la psicología a través de los distintos abordajes psicoterapéuticos pueden llegar a brindarnos en el abordaje de este grupo de trastornos trastornos psicosomáticos y un poco terminando y siguiendo lo que el amigo de Mafalda dice decidió enfrentar la realidad así que apenas se ponga linda me avisan intentaré hacerles una breve síntesis de este conjunto de trastornos hemos empezado describiendo los trastornos de tipo disociativos en los cuales los síntomas podrían manifestarse a nivel de síntomas psíquicos que hemos descrito como trastornos disociativos propiamente y o como síntomas de tipo orgánicos a nivel del sistema nervioso central pensando en lo que sería la motricidad la sensibilidad y los el sistema sensorial es decir lo clásicamente conocido como histeria de conversión sin que exista en ellos una base somática que los explique con la importancia de los factores psicológicos y los conflictos generalmente repetidos a la infancia en el origen del desencadenamiento de estos cuadros luego hemos descrito los trastornos de tipo somatomófos también relacionados con factores de tipo psicológicos en los cuales hemos descrito fundamentalmente la somatización fundamentalmente caracterizados por síntomas de tipo somáticos en múltiples órganos que generan múltiples consultas médicas sin encontrar una base orgánica el trastorno de tipo hipocondríaco caracterizado más que nada por esta interpretación cognitiva de padecer una grave enfermedad a partir de una interpretación errónea de los propios síntomas y por último hemos descrito las enfermedades psicosomáticas tratando de describir todos aquellos trastornos que tienen o que llevan una importante consulta médica y en la cual es fundamental que ustedes como médicos puedan llegar a diagnosticar correctamente llegar a hacer un diagnóstico diferencial adecuado en el sentido de descartar organicidad y llegar desde el punto de vista de una adecuada relación médico-paciente a emplear esta herramienta tan importante de la alianza terapéutica para hacer una adecuada derivación de forma tal que ya me callo de forma que se pone más linda la realidad para que la puedan mirar y los insto a estudiar son temas realmente apasionantes que es muy importante que ustedes aprendan a poder manejar por la frecuencia con que van a enfrentar este tipo de situaciones en la clínica y la necesidad en este sentido de poder realizar un adecuado abordaje de las mismas muchísimas gracias chao hasta luego un adecuado un adecuado